Yo creo que hoy más que nunca las poblaciones indígenas estamos más vulnerables porque muchas fronteras se han derrumbado. En todo el país hay casi 50 mil huicholes y solo en Nayarit son un poco más de 25 mil. Sin embargo, este grupo étnico vive un proceso de cambio cultural que ha comenzado a dejar de lado tanto el lenguaje como la vestimenta. Particularmente y de manera también muy general, creo que lo que hemos visto, sobre todo en las nuevas generaciones, es un proceso de cambios de identidad. Algunos lo identifican como una erosión de la cultura milenaria. Los huicharitari o huicholes son una familia nativa de la parte central del país que ha sido reconocida y celebrada por la tenacidad con que procura mantener intachable su cultura, con sus usos y costumbres, tradiciones y cosmovisión, a pesar de la avasalladora influencia que penetra su núcleo, llevándolos a la segregación. Me parece que no hemos sabido, nosotros también como indígenas, como huicharicas, no hemos sabido a lo mejor buscar las mejores maneras, formas de establecer un diálogo con los no indígenas. Pero también me parece que los no indígenas no han sabido tampoco cómo acercarse. Generalmente el problema de la diversidad en México, en vez de verse como una riqueza, se ha visto como un problema al que hay que atacar. Aunque en las universidades e instituciones públicas se llevan a cabo conferencias, mesas de trabajo, congresos, talleres y foros en los que se reflexiona sobre esta cultura, con terrible regularidad los miembros de la comunidad huichol se encuentran ausentes. Me parece que a mucha gente nos quedamos solo con, por ejemplo, el traje, que son muy bonitos, llamativos por el colorido, por el simbolismo que representa, pero que creo que si eso se les hace bonito, yo los invitaría a que conocieran la cultura, lo inmaterial, y todavía es mucho más bonito, es todavía mucho más profundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!